Yuchu, tenemos nueva reacción, claro que sí, de nuevo, de nuevo yo, sí, bueno, querido, qué quiero que le diga, suscríbanse, comenten con qué video seguimos de Stefan Kramer, claro que sí. Me pidieron mucho que reaccione a Diego Armando Maradona, acá vamos a ver, porque acá hay un artista, ¿no?, otro imitador, que lo hace muy, muy bien, así que vamos a tener, con una lupa vamos a estar viendo la imitación de Stefan Kramer a Diego Maradona. Así que urgentemente, también me pidieron a, de Romeo Santos, que también lo voy a hacer, así que suscríbanse, y vamos con ello. Listo, paleta, 10. ¿Qué le está haciendo el...? Ya, camina, camina. Ay, espero que no nos dejen mal, por favor. Tipo, chafla, ayer que era Diego, ¿no? Pero lo que hoy, ¿qué...? Sí, sí, lo veo. Qué perspectiva tenían de Diego, ¿no? La cara de la... Y la primera pregunta... ¿Sí? No, contigo. La primera pregunta que me gustaría hacerte, este triunfo que está teniendo Argentina en Sudáfrica, seguramente se lo quieres dedicar con todo el querido del mundo a los argentinos, Argentina. No, no, eso es muy, muy de Diego, te juro. Diego siempre tenía unas declaraciones. Diego, lo que me gustaba de él es que, bueno o malo, él opinaba como a él se le encantaba bien el reverendo... No, raja, raja, la aprendí. No, raja no era. Oh, sí. Bueno, eso sí me gusta de Diego, como que... ¿Qué opinas? Este triunfo no... No, no, no ha dedicado a ellos. Este triunfo no... No está dedicado a los argentinos. No, no, porque... Eh... Hay un sector que no se lo merece. Hay un sector que no... Que no se lo merece. Eh... Porque... Después de la... De la batalla es un torgeneral, es un tipo. Y hay un sector que... Que nunca me bancó. Hay un sector que no... Que no se lo merece. No, eso es muy cierto, ¿no? Él fue tan amado como odiado, ¿no? Ya sea por la figura y el ícono que él era, tipo, en el fútbol. O como ya en sus vidas... En su vida, ¿no? Como que... Fue tan amado como... ¿No? Como el bien y el mal. Al mismo tiempo. Yo... Yo tengo memoria. Yo tengo memoria. Eh... Ellos... Ellos... Ellos me querían sacar. Me... Me querían sacar. Y yo... Ahora están todos... Están todos celebrando. Claro, tienes razón, Diego. Ahora están todos celebrando. Los mismos que te querían sacar, Diego, ahora están celebrando. Tienes toda la razón. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso voy! ¡Eso voy! ¡Eso es lo grande! ¡Eso es lo grande! ¡Eso es lo grande! ¿Te crees que... ¿Te lo se apito? A... A... Es muy... Es muy... Demasiado. Demasiado malo. Eh... Con sus figuras. ¿No? Es como que... Hoy te odiamos. Hoy te cancelamos. Mañana sos el héroe de la Argentina. Tipo, así. Así de bipolar. Es el público, literal. Eh... Bueno, nada. Con lo que pasa con Messi, ¿no? Como que... Que Messi que no. Que no rinde. Que no rinde. Que se shock. Después se retira. Y lo... Está en el mundial. Lo critican. No está en el mundial. Lo vuelven a criticar. No es como que el chabón... Eh... Tiene un peso. Como todo el país arriba de sus hombros. Tipo... Yo le iría a Messi, ¿no? Como a Diego. No. Vos jugás. Si lo traes, lo traes. Y si no lo traes, no lo traes. ¿Entendés? Porque si... Porque después están las otras personas. Si lo traes, es Dios. Si no lo traes, después... Ahí están dándole con un caño, ¿viste? Pa, pa, pa. Es como que... Mientras que le sirvas... Sí, María, está... Lo van a contratar en Real Madrid. Lo van a contratar en Real Madrid. Fue el mejor. Y para. Fue el mejor. Fue el mejor. Cepito. Fue el mejor. ¿Cuándo vuelve a fica? ¿Cuándo vuelve a fica? Fue el mejor. Uy, ese año fue un quilombo para él. No, no lo querían. No, no lo querían. No, no lo querían. Y primero lo... Lo... Primero lo quiso darse... Y... Y... Jense. Zapito. A Jense no lo querían. A Jense. Me lo resistían, Zapito. A Jense no lo querían. Y yo... Yo le hago una pregunta. Y yo le hago una pregunta a todos. ¿Quién? Hizo el gol... Contra Ligeria. Jense. ¡Jense! ¡A eso voy! ¡A eso voy! ¿Por qué se calienta? ¿Por qué? Bueno... Tiene el... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza esto! Pero le sale muy bien. ¡Dios mío! Tengo que admitir que le sale muy bien. ¡Muy bien! Pero qué vergüenza por el personaje, ¿no? Como que... Digo, ¿así? ¿Así se ven? ¿Cómo así nos ven? Tipo, así se veía. Y por eso, el triunfo no va dedicado a los argentinos, ¿no? El triunfo va dedicado a Cuba. A Cuba. A Fidelio. Y al Che Guevara, que es el único argentino. El único. A nadie más. A nadie más. Ay, no. Tema... 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 Cuba. No, no se me da... Él tiene un... Yo tengo memoria. Yo tengo memoria. Yo tengo memoria. Y si hay otro... Conmigo no. Conmigo no. No, no. No, no, no se me da... No, no, no se me da... Diego. Tiene que jugar usted un partido muy duro. Y usted va a hacer seis cambios. ¿No le tiene miedo a esa gente que está contra suyo que haga seis cambios para el partido próximo? Todo de nuevo. No tiene nada. Por favor. Son muchas palabras. No puedo retenerse. Usted, el próximo partido que con Grecia va a hacer una alineación. Y va a hacer seis cambios en relación al partido anterior. Sí, sí. Se atreve, no le importa la crítica. La crítica no me importa. ¿No? No, sabiendo, yo... Ay. No tengo miedo a nada. Yo lo banco a morir a todos mis jugadores. Porque yo siempre estuve con ellos. Y a mí no me querían. A mí no me querían. Y ahora todo el mundo anda hablando de un fijo armando Maradona. Maradona. Ellos lo querían. Ahora quiero agua. Pero ahorita. Quiero un poquito de agua. ¿Cómo? Agua. No, yo con esta agua. Yo sé para dónde vas. Sé para dónde vas. Que vos me quieren meter droga ahí. No. Sé para dónde vas. Y yo... Quiero decirte algo. No hace falta. Yo pasé perfectamente en policía internacional. Y yo... Como que Diego siempre estaba como súper, súper... Como que todos veíamos como la realidad. Y Diego siempre veía algo, siempre algo... Como... No sé, como... Diferente lo veía a él. Como que... O no le llegaba bien la información. Estoy hablando tipo de... De la gente que le hace llegar la información, ¿no? O... O... O básicamente no le importaba, ¿no? Para mí es un poco de las dos cosas. No, no, tranquilo. Mirá, miráme cuando te hablo. Sí, no, pero... ¿Eh? Miráme. Miráme cuando te hablo. Yo sé dónde vivís. Sé perfecto. Lo amenazaba. Todas las propiedades que tenés. Y conmigo no... ¿Y sabés por qué? Porque vos la tenés adentro, Camilo. La tenés adentro. ¿Cómo? ¿Podría explicarlo? ¿Podría explicarlo para no explicarlo yo? No, no, yo... No le doy explicaciones. No, y el mundo futbolístico es básicamente... Como... Como Diego. Es como eso de querer mostrar todo el tiempo... ¿Superioridad? Ah, no, no. También la tenés adentro. Es con cuidado, ¿cómo andas? ¿Eh, Raquel? Sí, sí. ¿A qué vas a salir? ¿Que yo? Estaba a las doce por ahí. Estaba a las doce, sí, sí, sí. Ay, eso siempre hacía Diego. Empezaba a levantar... Al aire. ¿Cómo es así de la muerte? Ah, bien. Ah, interesante, Camilo. Está interesante. No, Diego, no, no, no. Ya muchos hijos. No, no, no. No, 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 no. Me falta el argentino. Diego, le había reído, le había reído a los monestos a Diego, porque ya la semana pasada lo molestó mucho Kramer. No, está bien. Yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi. Lo de... Lo de... Lo de los helados no lo entendí. Mirá, mirá qué buen pelo que tiene el pelo. Guay, eh. Vos cantás bien la cena maestra Vos cantás bonito ¿Quién es? Saca la onda en el estómago David Urbani Yo tengo esa creencia italiana Ay, no veanle los italianos últimamente Ay, te quiero ir Pero dice que los argentinos son mejores, ¿no? No te creas Yo viví mucho tiempo Yo tengo memoria Diego, te quiero hacer una pregunta Yo tengo memoria Diego, te quiero hacer una pregunta La respuesta la sabemos todos Pero me gustaría escucharlo de tu propia boca ¿Te sientes el mejor entrenador del mundial? Repetime todo en una gran terminada Repetime todo en una gran terminada Vamos por parte Vamos por parte, repetirlo en una A ver, te lo repito bien fácil ¿Eres el mejor entrenador del mundial? No, 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 no Mejor entrenador del mundial Maradona Zapito Yo no vengo a hablar de mí A mí nunca me gustó hablar de mí Yo no vengo a hablar de mí A mí nunca me gustó hablar de mí Yo hablo solamente de los jugadores Y no hablo ni de Dalma Ni de Yanina Que me están mirando por la señal internacional Les aprovecho de mandar un saludo Porque levantamos un saludo No, no, no Ay, Dios mío Es como de repente me olvidaba Que tipo Es un imitador Y de repente le respondía Viste No, Diego Bueno, esta es la primera parte Igual Dejen en los comentarios Si quieren una segunda parte De este Diego Maradona Vamos a hacer un poco de debate ¿No? Porque Diego igual siempre Era como Todo tema de Diego Siempre es debate ¿No? ¿A ustedes cómo les caía Diego? ¿No? Pueden separar de lo que es La persona Con el ícono Futbolístico O Metemos todo en la misma bolsa O Como dice la frase Del Diego La pelota no se mancha ¿No? Como que Yo tengo Varios puntos ¿No? Con él Pero que era Un ícono Era un ícono Pero bueno Así que nada Dejen en los comentarios Que les pareció Perdón Si lo veían así Dios mío Pero era así ¿Qué se les va a hacer? Es la figura que nos tocó Bueno Para algunos Malos Para otros Que se yo Pero bueno Lo que sí Lo único que puedo decir Con certeza Que el trabajo de Este fan Impresionante Kramer Literalmente Es uno de los Mejores Al menos Hasta ahora Yo no No vi otros Me pueden dejar Otros Comediantes O imitadores También Pero la verdad Que creo que Hasta ahora El mejor De toda Latinoamérica ¿Por qué no También De América ¿No? Directamente ¿Por qué solamente Latinoamérica? Yo El continente Entero Digo yo Así que nada Bueno Me iban a grabar De Romeo Santos Que me pidieron Y Sugiríanse Me ayudan mucho Con ello Y nos vemos En un próximo video Adiós ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.